Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y en este vídeo veremos cómo completar el desafío que nos pide simplemente domar dos lobos en una misma partida. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratando de dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca Cracks coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Continuando Cracks es muy fácil el desafío, realmente parece complicado, pero bueno, de una les digo que son dos lobos y la mayoría de las veces cuando consigamos un lobo en Fortnite vamos a conseguirlo en manada así que van a ser 2, 3, 4 lobos o hasta 5. Entonces simplemente es cuestión de suerte. Recuerden que los lobos aparecen alrededor de todo el mapa, ¿ok? No es como que les diga en un lugar donde tienen 100% de probabilidades de aparición sino que alrededor de todo el mapa pueden aparecer y les digo, es cuestión de ver un lobo y cuando vean un lobo es muy poco probable que esté solo. Simplemente si ven por ejemplo a uno que ustedes creen que esté solo, pues van avanzando a los alrededores con un coche o caminando como sea y seguramente van a conseguir un par más por ahí, ¿ok? Entonces una vez tengamos el lobo tenemos que domarlo los dos en una misma partida y para domarlos es muy sencillo. Por aquí de hecho yo he conseguido los lobitos déjenme ver si se me perdieron. Mira, por aquí está. También pueden exactamente... se me iba a olvidar, pero mira, nos vamos a ajustes también chicos, por si acaso aquí en la parte de la bocina y activamos lo de visualizar efectos de sonido para que así cuando estén cerca de un lobo les salga ese lobo como se está viendo ahí arriba en sus pantallas que nos indica que hay un lobo cerca. Para domarlo es muy sencillo, simplemente saltamos encima del lobo, vamos a hacerlo con el primer lobito y cuando estemos aquí arriba ya automáticamente el lobo está domado. Entonces ahora vamos a ir con el otro lobo y hacemos lo mismo, ¿ok? Saltamos encima. Ok, a veces los lobos esquivan mucho realmente porque corren bastante pero es cuestión de saltar encima el segundo lobo, ¿ok? A ver si algún día lo logro. A ver, ahí voy. Fíjense, ahí está. Domé el segundo lobo y listo. Desafío 100% completado. Ya saben, si no les cuenta por alguna razón vayan al otro lobo y ahí sí lo completarán 100%. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la camarita, código y ver que se la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.